¿Qué probabilidad hay de que me des un beso bien? Así chido, la neta. Uno, dos, tres. Uno. ¡No! Te voy a poner otra vez la misma, de que me des un beso chido porque no me quedé conforme, la neta. Échale. Uno, dos, tres. Tres. ¿Qué probabilidad hay de que vayas y pidas un agua a la michoacana? Y que le digas, oye, ¿me la das fiada? No, mamá. Espérame, espérame. Falta la probabilidad. Ah, sí, es cierto, sí, sí, es cierto. Échale. Cuenta, por favor. Una, dos, tres. Dos. ¡Juego! Amor, ¿por qué me estás dando el culo? ¿Qué probabilidad hay de que te haga una portuabilidad a Movistar? Uno, dos, tres. Uno. Tres. ¡No! ¿Qué probabilidad hay de que te sientes arriba de una hoja? Ay, qué fácil ver. Uno, dos, tres. Dos. ¿Por cuánto tiempo? Dos segundos. Uno, dos. ¿Quién quiere perder más? ¿Qué probabilidad hay de que te cambie de compañía a Movistar campeón? Tres. ¿Sabes qué? Hasta aquí la dejamos. ¿Qué probabilidad hay de que me des un beso chido? Y la perra seguía y seguía. Uno, dos, tres. Uno. ¿Qué probabilidad hay de que me des un beso chido? Uno, dos, tres. Tres. ¡Sí! Nada ilegal, ¿verdad? No, no. ¿Qué probabilidad hay de que metas así los pies a la fuente? ¿Qué probabilidad hay de que, no sé, por ejemplo, le quite la mochila a la señora? Y tú cuentas del uno al tres. Cuando ya hayas terminado de contar, nosotros tenemos que decir al mismo tiempo un número. Y si el número es el mismo, él hace el reto. Si es diferente, no haces nada. ¿Qué probabilidad hay de que intentes meterte al cesto de la basura, güey? Ah, no, bueno. Dos. ¡Ay, no! Arre, 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 arre. Dos, tres. ¿Qué probabilidad hay de que le des unos becerros bien puercos a mi compa? Ah, no, 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 ahí. Que sean así bien... Con lengüita y todo. O sea, que... No, 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 así no. ¿Por qué no? Ah, bueno. Sin lengüita, pero así bien atascadones. Que se note así chido. A ver, vamos. Cuenta. Uno. Dos. Tres. Dos. ¿Qué? Tienes que decir del uno al tres. O sea, del uno al tres. Ajá. Uno. Dos. Tres. Dos. ¿Qué? ¿Por qué no dices nada? ¿Ya no escucho? Ya, otra vez. ¿Ya? Ah, bueno. Dos. Tres. ¿Eh? ¿Qué tienes que esperar hasta que él terminara? Ah, pues no me explicaste. Mano, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Yo le digo, ¿qué probabilidad hay a él de que, no sé, por ejemplo, le quite la mochila a la señora y, este, ni tú cuentas del uno al tres? Cuando ya hayas terminado de contar, nosotros tenemos que decir al mismo tiempo un número y si el número es el mismo, él hace el reto. Si es diferente, no haces nada. Échale. Uno, dos, tres. Dos. La probabilidad es de que le vayas a pedir su número a esa chava, que va con su nombre. Arre. Va. Cuenta. Uno. Oye, amigos, ¿qué onda? Este, ¿son novios? Ah, pues es que te quería pedir tu número a ti. ¿Para qué? Pues porque, nada más, porque te me hiciste guapo, güey. La verdad, quiero, quiero conocer nuevas personas. ¿Qué? ¿Pensaste que venía por el de tu novio? ¿Qué? No. No, pues no. Venía por ti, güey. No te pongas rojo. O sea, no sé qué. Pero te me hiciste guapo, güey. No. 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 Gracias.